Buenas tardes, mi nombre es José Luis Morales Olmedo, tengo 24 años y llevo defendiendo los colores del Atlético Tomelloso desde el inicio, desde su fundación. Juego actualmente de extremo derecho, también he jugado de medio centro e incluso también en posiciones defensivas como lateral derecho. No por mi apellido me dice Morales, incluso el diminutivo mora, pero nada más. Pues yo creo que el año pasado viví un momento muy especial porque fue muy competitivo al igual que este año y creo que también mi etapa juvenil, mi último año fue muy buena, incluso cuando empezó el club el primer año, el compromiso que teníamos que tener, las ganas y la ilusión, yo creo que eso hace mucho. Como va pasando el tiempo yo creo que es esencial. Pues yo creo que lo que ha dicho antes Carlos, yo creo que es la unión, la familia, lo que forma la entidad. Yo creo que es un club muy muy serio, desde la base, desde la directiva, cuerpo técnico y además que formamos una gran familia que hace que el hecho de venir a entrenar, mucha gente trabajamos, el hecho de estar día a día, haga frío, calor, es muy costoso, pero teniendo a gente que se compromete y gente tan seria como he dicho antes, se hace la verdad más fácil. Yo creo que es eso, la unión y la seriedad. Bueno, yo creo que como formo parte, vivo en Tomelloso además, he nacido aquí, yo creo que es lo más bonito, defender lo que son los colores de tu ciudad, ir a cualquier campo y saber que estás defendiendo no solo la entidad o lo que puede ser el escudo que llevas en el pecho, sino lo que es el pueblo, vas defendiendo a tu pueblo, a tu localidad. Lo que ha dicho antes también Carlos, que el hecho de llevar el nombre de Tomelloso implica algo más, ese plus, ese siempre te obliga a dar la cara, a nunca darte por vencido y hacer un buen papel donde vayas. Creo que tiene en torno a 35 o 40 mil habitantes, disponemos de unas instalaciones para entrenar fabulosas, aparte del campo municipal, que la verdad es que como te he dicho antes, la gente está muy volcada en lo que viene siendo el Atlético Tomelloso, estamos llenando el campo con mil personas todos los días, una afición, una peña, el frente verde que se deja la voz en cada partido y la verdad es que luego pues el tema de ocio y eso está bastante bien, no nos podemos quejar. Sí, trabajo en una oficina, soy administrativo, tengo la suerte de llevar seis años ya como está la situación y la verdad es que lo puedo compaginar con el fútbol y no tengo problemas a la hora de entrenar, partidos. Bueno, si estuviera aquí el entrenador te diría que Villarrubia, yo pienso que al ser un equipo recién ascendido, los objetivos principales a corto plazo son conseguir esos 35 o 40 puntos que te permitan mantener la categoría, yo pienso que nos ha costado mucho llegar hasta este momento para que de un año para otro se pueda perder y luego pues como vaya terminando la liga. Yo me acuerdo que el primer año el Soquellamo se marcó también un objetivo que fue no descender y al final terminó jugando la Copa del Rey, o sea que yo creo que conforme vayan pasando los meses, los partidos, entrenamientos, pues cada, yo creo que cada equipo como haya trabajado se mantendrá en su posición que le corresponda. Pues este año yo creo que va a hacer muy buen papel el Villarrobledo, también hay que tener en cuenta el Guadalajara y el Talavera, equipos recién ascendidos, equipos que tienen un buen presupuesto económico para estar arriba, pero la liga es que es partido a partido, igual que el Conquens ahora mismo yo creo que no está en su mejor momento, luego al final a lo mejor incluso en media tabla para arriba pues sí que podrá estar, pero yo creo que el Talavera, Guadalajara, Villarrobledo, son los que pueden dar más. Una así a corto plazo yo creo que fue el día del ascenso, la verdad es que el tiempo no acompañaba, yo me acuerdo que había un autobús esperando, bueno un autobús, un camión, no sé ni lo que era, había en la entrada del campo hacía un frío, mucha lluvia y yo me acuerdo que el conductor del autobús iba por las calles de Toyoso, iba súper rápido y yo me acuerdo que en las curvas la mitad de la gente se caía, un frío pitando por la calle y luego anécdotas, pues yo me acuerdo que desde el inicio pues hemos ido a jugar a campos de tierra donde ha llovido, ha hecho barro, que incluso no te ves las deportivas y ves ahora los campos que puedes llegar ahora, como puede ser el Prado, ir a campos que realmente es un orgullo poder defender esos escudos en esos campos, así que así más a bote pronto no, nada a ti.